Lo que anteriormente era una medida de apoyo al propietario de un vehículo por si se olvida la llave, hoy se convierte en una modalidad de robo. Los robacoches colocan con un imán, en alguna parte oculta y de fácil acceso, una copia de la llave del rodado, que suelen sacar de las playas de venta el lavadero, los talleres o el mismo cuidacoche, por lo que la policía recomienda dejar los vehículos solo con gente de confianza. Bueno, hay muchos los mal llamados secretarios que están por ahí, ya sean los lavaderos, playas de venta de vehículos, que muchas veces no son muy bien pagados, vamos a decirlo de verdad, por los dueños de playas o los dueños de lavaderos, entonces estos muchas veces se ingenian y hacen estos tipos de maniobra para que la llave que corresponde a dicho vehículo sea duplicada y puesto en algún lugar para que se pueda en algún momento apoderarse de eso y llevar el vehículo. Este video circula por redes sociales, pero la policía no recibió denuncia al respecto.